Vamos a grabar, listo. Primero me pueden confirmar, por favor, si me pueden escuchar adecuadamente. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Listo. Empecemos entonces. Zoe, a ver si prendes la cámara, por favor. No te olvides. Intenta prenderlo lo más rápido posible. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a terminar lo que es el virreinato, o en teoría, nos estamos acercando a terminar lo que es el virreinato del Perú con lo que es el arte y el mestizaje. ¿De acuerdo? Presten mucha atención, por favor, porque hasta aquí va a venir lo que son las preguntas de la evolución. Empecemos entonces. Lo primero que podría decirte respecto al arte es que pienses en lo siguiente. Miren, quiero que ustedes utilicen la imaginación para que, según lo que yo te voy diciendo, vas pensando en lo que es, ¿no? De repente, ¿no? Cómo podría suceder en la imaginación. Pasa lo siguiente, ¿no? Imagínate, cuando llegaron los españoles en un primer momento, ¿no? Encontraron a una sociedad que en teoría era atrasada, ¿no? ¿Por qué digo que en teoría? Porque esta sociedad aún no había desarrollado lo que es el trabajo en los metales. Era una sociedad que en este caso no había desarrollado lo que es el trabajo en metales, ¿no? A diferencia que en España, que ellos inclusive hasta armadura de metales ya tenían, ¿no? Otra diferencia es que esta sociedad no utilizaba el dinero, ¿no? No utilizaba el dinero para poder conseguir algún producto, utilizaban lo que es el intercambio, ¿no? Lo que es el truete. Encontramos a una sociedad que conoce o cree en muchos dioses, ¿sí o no? ¿Ya? Pero la característica más importante por la cual se dice que esta sociedad es atrasada es porque no tienen escritura. Así es, no hay escritura en esta sociedad que los españoles están encontrando. En cambio, los españoles, ¿por qué se dice que son los que traen el desarrollo? Porque ellos cuando llegan, traen lo que es una sola religión, traen lo que es cambios en la cultura y las costumbres, traen lo que es la moneda que se va a comenzar a utilizar, ya no va a existir el intercambio. O bueno, el intercambio se va a dar durante un tiempo, ¿no? Pero van a comenzar a preferir y utilizar lo que son las monedas. Y una de las cosas más importantes que van a traer los españoles para los indígenas es la escritura. ¿De acuerdo? La escritura. Pero tú sabes, pues, que los españoles cuando llegaron, los indígenas sabían escribir, no sabían escribir. Es más, ¿no? Te acordarás esa partecita donde uno, un curita, un padrecito, le da una Biblia a Atahualpa, ¿sí o no? Y a Atahualpa, ¿qué cosa será esto? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Lo tira porque no sabe qué es lo que es, ¿no? Papeles, con cositas, ¿qué cosa será? Para él no tiene significado. Pero más adelante, con la llegada de los españoles, eso va a cambiar. Inclusive, podríamos decir, ¿no? De que no necesariamente por los españoles. Podríamos decir, por las organizaciones religiosas, se van a comenzar a, de repente, educar a los indígenas. Porque recuerda que los religiosos eran los que educaban, ¿sí o no? Y entre esa educación, recuerda, Grecia, imagínate que tú sabes alemán. ¿De acuerdo? Imaginemos que Grecia sabe alemán. Y yo sé el español. Y quiero, de repente, enseñarte un poco de mi cultura, Grecia. Yo, si te enseño en mi idioma, ¿tú vas a poder aprenderlo con rapidez, Grecia? Difícil, ¿sí o no? Lo mejor que yo podría hacer es, si yo quiero prácticamente ganarme tu aceptación, tendría que saber tu idioma, ¿sí o no? Bueno, los religiosos, los religiosos que vinieron, bueno, los, lo que solo podríamos hablar de los misioneros, los dominicos, los, ¿quiénes más podríamos hablar? Los, los jesuitas, ¿no? Van a comenzar, bueno, a pensar, oye, ¿por qué tenemos que perder el tiempo queriendo enseñar a los indígenas todo tipo de conocimientos cuando los indígenas no saben el español? ¿Por qué los tenemos que obligar a aprender el español a los indígenas? No puede ser posible. ¿Qué pensaron los religiosos? Bueno, como nosotros es un poquito complicado enseñarle a los indígenas, porque primero ellos tienen que saber el español, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no nosotros aprendemos el idioma del indígena? Es cierto. Los religiosos en aquel entonces van a crear aproximadamente cinco libros de las diferentes lenguas que comenzaron a originarse en este continente. Había un libro para aprender el quechua, había un libro para aprender el aymara, habría un libro para aprender el mexica, en México. ¿Por qué? Porque era mejor que los religiosos sepan el idioma del indígena para que puedan comunicarse directamente con él que esperar que el indígena hable el español. ¿De acuerdo? Por eso los religiosos van a crear su propio libro de cómo aprender el idioma del indígena. ¿A cargo de quién? A cargo de los religiosos. Pero eso va a ser un proceso largo. La pregunta es, si los indígenas no saben la escritura, no saben leer ni escribir, por eso se dice que es una sociedad atrasada. Y digo atrasadas entre paréntesis, ¿por qué? Porque de repente es atrasada en el sector de la escritura, en el sector educativo de lo que se le enseñaba a la gente. Claro, de repente ahí es atrasada. Pero recuerda que la población indígena también, o la población inca, que es la última población que vamos a tener, siendo autónoma. Esta población inca, lastimosamente, pues no, atrasada de repente en esos aspectos, pero va a ser muy desarrollada en otros. En agricultura, la mejor agricultura, la inca, tenía protección inclusiva ante desastres naturales. Entonces, claro, caía lluvia, lluvia tormentosa, no hay problema. Por la misma construcción, hace de que el agua solamente se desplace, no se amontona. Hoy en día, ¿qué pasa cuando hay mucha lluvia? Hoy en día no te afecta. No hay casas que son afectadas por el huayco, que le llaman. Mi casa hace poco se llevó el huayco. Imagínate. O sea, los indígenas serán de repente atrasados en algún sector, pero en otro sector es mucho más adelantado que los españoles. Sector agricultura, ganadería, astronomía, medicina, de repente ahí tendría más adelante. Pero bueno, obviamente, pues en economía, educación, cultura, no, en eso de repente. Pero ahora tenemos en mente lo siguiente. No hay forma de poder educar al indígena porque él no sabe leer ni escribir. Entonces, cuando tú no sabes leer y escribir, ¿cuál sería la estrategia que van a tener en este caso los españoles para poder ganarse a los indígenas? Para poder convertir a los indígenas. Bueno, si tú no lo puedes leer ni escribir, no puedes utilizar lo que es la escritura, ¿qué te queda? Utilizar el arte. El arte va a ser la estrategia, la herramienta que los españoles van a utilizar para poder llegar a los indígenas. Porque la escritura, lo que es los textos, ellos no leen. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Lo único que te queda es utilizar el arte. Y sí, el arte va a ser bien utilizado como una herramienta para poder llegar a los indígenas. Antes de continuar, Patrick y Zoe, sigo viendo sus cámaras apagadas. A ver si lo solucionan, por favor. Cámaras prendidas. Yo te invito por el chat que estoy con mala conexión y me ha botado el zoom. Y a veces todo veo negro y de nuevo me aparece. Ah, ya. Muy bien. Si hay problemas, entonces hay justificación. Zoe, la cámara, por favor. Muy bien. Entonces, hasta el momento estamos entendiendo por qué el arte va a ser tan importante, ¿sí? Porque el arte va a ser una herramienta que va a ser utilizada para poder llegar a los indígenas. Ya que la escritura no va a ser por el momento una herramienta útil, ¿no? Hasta que obviamente el indígena al menos aprenda a leer y escribir. Y recuerda que eso no va a ser fácil. No va a ser para nada fácil. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Recuerden, por eso es que de alguna manera respecto a lo que es la religión, podemos encontrar que justamente ellos van a ser los encargados de poder producir este tipo de arte. ¿No? El arte que justamente habíamos mencionado en tiempos pasados. Bueno, aquí tenemos de repente un ejemplo de sincretismo, ¿sí o no? Pero este es un ejemplo actual. Lo que podríamos utilizar como ejemplos antiguos son estos. ¿Cómo es que el arte comienza a mezclarse, ¿no? En el arte comenzamos a ver que, por ejemplo, los españoles que intentan enseñar la existencia de los ángeles y los arcángeles, por un lado, la existencia de sus santos, por el otro, ¿no? Y como, date cuenta, este es un arte, pero es un arte no netamente español. No es un arte español. Tampoco podríamos decir que es un arte netamente indígena. Este es un arte de unión, ya de, podríamos decir, de, ¿no? ¿Cuáles son las dos culturas que aquí estamos viendo? Tenemos tanto, por un lado, la cultura española y, por otro lado, la cultura indígena. ¿Y te acuerdas cómo se llama aquel personaje que es la unión del indígena con el español? ¿Te acuerdas cómo se le llama? Cuando el indígena y el español se unen, ¿cómo se le llama? Criollos. Criollos. Criollos son aquellos españoles que nacen en América. Ellos son los... ¿Mestizos? Mestizos, sigla. Cuando un español se une con un indígena, es un mestizo el que nace. Y el mestizaje no solamente va a ser para las personas. También va a haber mestizaje para el arte. Y este es un claro ejemplo. ¿No? Vemos el mestizaje, ¿por qué? Porque vemos características españolas, tanto como características indígenas. Y este es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Justamente es un cuadro hecho por la escuela cusqueña, que va a ser una escuela que justamente se va a crear en el Cusco, en el cual se van a comenzar a utilizar un poco del arte español, introduciéndolo lo que es el arte indígena. ¿De acuerdo? Y cómo lo vemos? Muy claro, ¿no? Vemos lo que es la última cena, ¿no? La última cena. Pero, ¿qué es lo que vemos? Vemos que tienen un trozo de queso. Mira, Jesucitos tiene un trozo de queso. Vemos que tiene un cuy en la mesa. Vemos que tiene choclo, ¿no? Son productos netamente americanos. Esto no hay en Europa. Entonces, ahí vemos el mestizaje, ¿no? El mestizaje como tal. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, esto ya recordemos, ¿no? Esto es una especie de imágenes que nos permite entender por qué es que el indígena se sintió tan atraído por lo que es el arte. En este caso, un tipo de arte específico, el que vamos a tratar, que es el barroco. Y el barroco tiene características definidas. Por ejemplo, no deja nada sin decorar. Hay muchas líneas que sobresalen de las paredes justamente para darte la impresión de que hay movimiento en su arte. Son estructuras muy bonitas, muy elegantes, ¿no? Y recordemos, no solamente se va a dar el barroco, pero vamos a darle bastante énfasis al arte barroco. Pero hay diferentes artes que se van a desarrollar en el virreinato. Arte clásico, barroco, neoclásico. Cuando hablamos del arte clásico, significa inmediatamente clásico. Esto quiero que tú lo recuerdes. Cuando te digo arte clásico o algo que tenga que ver con clásico, esto recuérdalo hasta para la secundaria y la universidad. Cuando algo te dice arte clásico, se refiere a lo que es Roma y Grecia. Bueno, justamente mira Grecia tu nombre. Claro, Grecia y Roma. Profe, ¿por qué Grecia y Roma? Ustedes han visto la película Troya. Han visto esas películas antiguas, ¿no? Donde está Aquiles, ¿no? ¿Han llegado a ver o no? Yo sí. Ya. Yo sí. Esos personajes que salen en aquel entonces, obviamente vivían en ciertas edificaciones. Cuando nosotros hablamos de algo que tiene que ver con el concepto de clásico, ¿qué significa? Cuando es algo clásico, significa que intentan recuperar el arte de Roma y Grecia. Cuando tú veas la palabra clásico, significa, ah, clásico, ya. Tiene que ver con Roma y con Grecia, ¿no? Esas culturas pasadas, ¿no? De aquel entonces. Entonces, ¿y por qué profesor con Roma y Grecia? ¿Por qué van a traer el arte de Roma y Grecia a los españoles? Recuerda, en la historia de los españoles como tal, ellos también, en su historia, los católicos como tal, han sido perseguidos por romanos en su tiempo. Los romanos prácticamente lo veían a los católicos como terroristas. Imagínate. Pero ya más adelante, los romanos lo van a aceptar como religión oficial. Por eso es que el arte, el arte romano, el arte griego, va a tener esa forma de representación hasta el virreinato. Muy bien, veamos entonces lo siguiente. Lo primero, mira, dos palabras que vamos a utilizar en esta explicación. La palabra autóctono y la palabra laico. Mira, autóctono dice algo o alguien propio de un país o región. Si por ejemplo decimos arte autóctono del Perú, ¿qué significa? Que solamente es un arte hecho en el Perú. ¿De acuerdo? Cuando decimos laico, que es una definición, un concepto que ustedes van a conocer durante mucho tiempo. Laico, ¿qué significa? Que no pertenece a ninguna religión. Un laico es una persona que no tiene ninguna pertenencia o participación a alguna religión. Esos dos conceptos, ¿queda claro? ¿O no lo entienden? Creo que es muy fácil, ¿no? A ver, ayúdame con la lectura, por favor, Samuelito. Más o menos. Ayúdame con la lectura, Samuel. Sí, profe. El arte fue un medio utilizado por la Iglesia Católica para evangelizar a la población indígena. Por ello, en las obras de arte pictórico se presentaron temas religiosos, como pasajes de los evangelios, imágenes de la Virgen María, la Sagrada Familia, santos y arcángeles. El estilo, el estilo artístico predominante fue el barroco que se caracterizaba, que se caracterizaba. Uy, ¿qué pasó con Samuel? El estilo artístico predominante fue el barroco. Este tipo de arte dice que se caracterizaba por presentar una gran cantidad de adornos y líneas curvas para dar la sensación de movimiento. No era algo así como tú. Por ejemplo, nuestra casa. Nuestra casa no es muy artístico que digamos, si te das cuenta, ¿no? Las paredes, date cuenta, solamente son paredes y listo. Pero el arte en aquel entonces no era cualquier cosa, ¿no? No era que solamente ponían una pared y no. Date cuenta que las paredes le daban ciertas formas, ¿no? Como para dar impresión de que no son estáticas, estables, sino generan la impresión del movimiento, ¿no? Dice, los artistas locales incluyeron elementos autóctonos en sus obras. ¿Qué significa elementos autóctonos? Significa algunos productos que, obviamente, si te dicen autóctonos, ¿a dónde pertenecerán estos productos? Si te dicen autóctonos, algunos artistas locales dicen, ¿de dónde significa eso? ¿Qué productos autóctonos crees que le pongan? Si yo les pregunto, los artistas locales incluyeron elementos autóctonos. ¿Qué significa autóctonos? Significa de un país o región, ¿cierto? Algo específico de ese lugar. Y si estamos hablando del virreinato del Perú, ¿cuáles serán los elementos autóctonos que van a utilizar para el virreinato del Perú? ¿Qué productos se puede encontrar? Productos. Tomás, ¿tienes alguna respuesta? Sí, va a decir Machu Picchu. Machu Picchu. No sé qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Ángel. Cerámica. Cerámica. Las cerámicas. Las cerámicas. ¿Pueden ser elementos autóctonos? Sí, pueden ser elementos autóctonos las cerámicas. Porque las cerámicas americanas no son las mismas cerámicas que hay en Europa. Ya puede ser. Telas. Telas. Sí, claro. Aquí hay animales que no se van a encontrar en Europa. ¿Qué más? ¿Animales? Animales. Animales. Animales que hay en América no se van a encontrar en Europa, ¿sí o no? El cuy, la llama, la vicuña. Solamente eso entonces. Animales, tela, cerámica, nada más. No, la cultura. La cultura. Pero estamos hablando del arte. ¿Cómo vas a poner en lo que es una obra artística lo que es tu cultura? ¿La religión? Intenten pensar, chicos. No me den cualquier cosa. Intenta pensar. Si estamos hablando de elementos autóctonos y me están diciendo cerámica, telas, animales. ¿Podrían ser también las frutas que encontramos en América? Las plantas. Las plantas. Las plantas, sí o no, definitivamente pueden poner las plantas. Y no entiendo cómo es que te demoras en pensar en esto cuando ya te puse esta obra. Ahora, aquí vemos un buen ejemplo de un arte mestizo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos autóctonos que se pueden apreciar en esta obra artística? ¿Cuáles serían los elementos autóctonos? El queso. El cuy. Y ahora sí, entonces estás aprendiendo cuáles son los elementos autóctonos, ¿cierto? Ojalá que no se equivoque. Listo. Pasamos entonces. ¿Qué más? Ahora, mira, vamos a ver acerca de la fusión entre la arquitectura y la escultura. ¿Qué significa eso? Es que si ellos solamente trabajaban arquitectura, bueno, hubieran quedado sus estructuras como tal, hubieran quedado así, ¿no? Sin mucha impresión, ¿no? Sin muchas magias, ¿no? Sin mucha magia. Pero en cambio, ellos no solamente van a hacer estructuras bonitas, ¿no? Van a mezclar, ¿no? La arquitectura, que tiene que ver con la construcción de edificios y la escultura. Y la escultura, obviamente, es diferente a la arquitectura porque la escultura ya es hacer estructuras, pero que sean más reducidas, ¿no? Que sean más a tu alcance, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho el tamaño. Mira, dice, la arquitectura colonial. Bueno, tú ya sabes por qué encontramos a veces colonial o debería decir arquitectura virreinal, ¿no? Dice, predominaron las construcciones religiosas, ah, por encima de las laicas y las civiles. ¿Te acuerdas qué significaba laica? ¿Qué significa esto? ¿Las personas que no adoraban ninguna religión? Ya, a ver, ¿quién me puede explicar este primer párrafo? ¿Quién me puede explicar? ¿Qué se les viene a la mente? Y, por favor, no quiero que me den cualquier respuesta. Primero piensa y después anímate a querer participar. ¿Quién me puede explicar el primer párrafo? Recuerden que esto no es un gana-gana. No se trata solamente de decirme cualquier cosa. Piensa y después, si te sientes seguro, anímate a participar. ¿Quién me podría explicar qué idea se le viene con este primer párrafo? ¿Qué significa eso? A ver, Grecia. Pinturas que no pertenecen a ninguna religión. Ya, pero yo no quiero que me expliques acerca de las pinturas laicas. Quiero que me expliques todo el párrafo. Intente leer todo el primer párrafo y luego dígame qué significa eso. A ver, Angelito. Que las construcciones religiosas las construían más que las laicas y las civiles. Mira, muy bien. Ese primer párrafo era para que en tu mente nomás se comiencen a imaginar esta especie de gráficos. Mira, imagínate que tenemos un gráfico, ¿de acuerdo? Y nos preguntan, ¿cuáles son las construcciones que se han hecho en mayor medida? Imagínate que estas sean, por ejemplo, a nivel de gráficos, ¿no? Porcentajes. Si tenemos estos dos gráficos, o perdón, estos tres gráficos, dime. ¿Las construcciones religiosas dónde las colocarías? ¿Primero, segundo o tercer gráfico? ¿Primero? Definitivamente. Entonces, eso es lo que significa que las construcciones religiosas estuvieron por encima de esas dos. Significa que no. No significa que no se hayan hecho diferentes tipos de arquitecturas laicas o civiles. Si hubieron. Pero las religiosas fueron las más predominantes, ¿no? Las que hubieron de mayor medida. ¿De acuerdo? Y mira qué dicen, ¿ah? El barroco alcanzó su máxima expresión en la exuberante decoración de fachadas y columnas, así como en las torres de catedrales y templos. Mira lo que dicen respecto a la escultura. Esto es lo que dicen de la arquitectura. Mira, por lo que es la utilidad de lo que es el arte del barroco, al momento de hacer diferentes tipos de estructuras, ¿no? Como las fachadas, las columnas, las torres, todo eso tuvieron una decoración barroca. ¿Qué significa? Que no solamente era una decoración plana. Significaba que intentaban darle ciertos diseños, ¿no? Para que no sea solamente una... Cualquier cosa, ¿no? Obviamente, recuerda, ¿por qué querían hacer o utilizar el arte barroco? Porque el arte barroco era un arte que te llamaba mucho la atención por tener muchos detalles. Y obviamente, mientras más detalles, más impresión por parte del indígena. Y ese era el objetivo, impresionar al indígena, ¿no? Hacer que él solito venga a la iglesia. No importa el motivo. Lo importante es que él venga, ¿no? Y poco a poco vaya aprendiendo diferentes cosas. Pero en cambio, la escultura, mira lo que dice. La escultura dice, predominó... Mira, en la escultura, ¿qué se van a utilizar? La madera, la piedra y la plata. ¿De acuerdo? Estos son los tres materiales que se van a utilizar en mayor medida para hacer esculturas. Dice, en piedra se trabajaron las fachadas de las iglesias, los edificios administrativos, universidades y residencias importantes. Obviamente, lo van a trabajar en piedra porque es más barata, ¿sí o no? En cambio, las tallas de madera, ¿para qué sirvieron? Mira, para adornar sillas, retablos, techos, pulpitos e iglesias. Ahora, no solamente eso, también van a ser... No sé si ustedes alguna vez han ido a Lima, pero cuando van a Lima, hay ciertas partes donde hay como... Por ejemplo, aquí está el edificio y el edificio tiene una zona un poco sobresalida, ¿no? Parece un balcón. Y los balcones también están hechos de madera, ¿sí o no? Y no son cualquier balcón. Hasta los mismos balcones tienen muchas decoraciones. No son solamente balcones hechos de madera y ya. Tienen muchas decoraciones. Y dicen... Así es. Y entre los escultores más importantes, mira, aquí tenemos algunos, ¿no? Francisco Tito Yopaki, cuanto más de Tuiritupa, y así como el mestizo Baltasar de Gavilán. Miren, observen esto, chicos. Aquí vemos lo que es justamente lo que te menciono, mira. Aquí vemos en el arte de lo que es el barroco. Mira, esto, arquitectura, cómo lo han hecho la iglesia como tal, ¿no? Y si te das cuenta, no es una iglesia hecha solamente, ¿no? Así como cualquier cosa, como si fuera un edificio ordinario. No, no, no. Eso es para otro tipo de cosas. Bueno, pero si es un edificio ordinario, ya lo como sea. Pero la iglesia no es un edificio ordinario para los católicos. Y justamente por ese motivo utilizan el arte barroco para impresionar, para hacerlo magnífico. Y mira, no es cualquier cosa, date cuenta. Y mira esta parte. Esta es la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no? La Compañía de Jesús es una... Tiene que ver con la religión jesuita. Oh, perdón, los jesuitas igual son católicos, pero son diferentes organizaciones de los católicos, ¿de acuerdo? Son como ramas de los católicos. Y mira, por ejemplo, aquí, ¿no? La catedral de Lima. ¿De qué material crees que está hecha esta catedral? ¿De piedra? Madera. Madera, ¿sí o no? Mira, qué bonito. Y date cuenta, ¿sí o no? No es cualquier cosa. Tiene muchos detalles, muchas cositas interesantes que se pueden analizar en esa obra, ¿no? ¿Qué dice? Mira, entre santos y arcángeles, dice. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Rapidito. ¿Un valiente o una valienta? La pintura. Yo por ser. A ver, levantaron las manos dos. Dante y Ángel. A ver, Dante, tú empieza. También, Piero, te voy a considerar. Empieza, Ángel. Perdón, Dante. Ok, profesor. La pintura se desarrolló en dos centros principales. Lima y Cusco. La escuela limeña buscó reproducir los estilos europeos, mientras la escuela cusqueña combinaba el estilo europeo con los inmensos autóctones. Flores, frutos, aves, etc. Un arte mestizo. Ahí no más Dante. Ahí no más Dante. Ok, anónima. Pregunta. Es decir, sus autores no se roban sus cuadros. Ok. Pregunta. De repente puede ser pregunta para el examen. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela limeña y la escuela cusqueña? Para cualquiera. ¿Quién me puede responder? Que en la limeña enseñan el español y en la cusqueña el quechua. En la limeña se enseña en español y en la cusqueña en quechua. No, hay otra diferencia más importante que tiene que ver con el arte. Que combina los elementos europeos con los autóctonos, la cusqueña y la limeña buscó reproducir los estilos europeos. Mira, me hubiera gustado recibir una respuesta sin leer. Mira, la diferencia es que la escuela limeña prefiere hacer arte que pueda de repente encontrarse en Europa. O sea, de repente intentan imitar el estilo europeo. Nada más. En cambio, mientras que la escuela limeña intentan imitar el estilo europeo, la cusqueña no imita el estilo europeo. ¿Qué hace? Combina dos elementos. ¿Cuál es? El europeo con el autóctono. Esa es la diferencia. La limeña imita el estilo europeo, pero la cusqueña no solamente imita, sino que combina dos elementos. El europeo y el autóctono, que tiene que ver con un arte mestizo. ¿De acuerdo? Puede ser pregunta de examen, ¿eh? Cuidado. Continúa, por favor, Ángel. Gran parte de la pintura cusqueña fue anónima. Es decir, sus autores no firmaban sus cuadros. No obstante, ha sido posible reconocer entre sus principales artistas a Diego Quispetito y Basilio de Santa Cruz Pumacayo. Ambos vivieron y desarrollaron su obra hacia fines del siglo... ¿Qué siglo será, Ángelito? XB2, siglo XVII. Significa desde 1600 aproximadamente hasta 1700. XB2, siglo XVII, siglo XVII, entonces, ¿no? ¿Qué más dice, Pierito? Pierito, termina la lectura, por favor, Pierito. Sí, profesor, pero ya. La representación de ángeles armados son arcabuses y las virgenes son dos de los motivos más originales. Originales de la pintura virreinal cusqueña. Muy bien. O sea, mira, o habitualmente, ¿qué se pintaba? Algo que tenga que ver con vírgenes o los ángeles, ¿no? Justamente eso era lo que iban a tener predominancia, ¿no? Y mira, por ejemplo, el Corpus Crispi. A ver, un valiente que me pueda ayudar con esta lectura, porque hay un dato interesante de aquí. ¿Quién es yo? Tomás, a ver, empieza la lectura, por favor, Tomásito. Una de las fiestas coloniales más importantes era el Corpus Christi. Se celebraba anualmente entre mayo y junio. En honor del sacramento de la Eucaristia, participaban en ella todos los sectores sociales. Decenas de esta procesión han sido registradas en una serie de cuadros que hoy se encuentran en la parroquia cusqueña de Santa Ana. Muy bien, muy bien. Algunos en la actualidad, ¿ustedes han escuchado acerca del Inti Raimi? ¿Saben lo que es el Inti Raimi? El Inti Raimi consiste en una fiesta en adoración al dios Solcio, ¿no? Pero una fiesta netamente ingaica. Esa adoración justamente se hace, ¿por qué fechas? Mayo y junio. ¿Por qué? Porque es una fecha en la cual el clima es muy, 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 como podría decir, muy importante. Por eso estas fiestas al dios Sol se hacían en esta fecha, ¿no? Porque es como decir, como el pedido al dios Sol de que, por favor, las cosas mejoren. ¿Qué hizo el español? El indígena quería seguir intentando festejar el Inti Raimi, pero ellos quisieron. Corpus Christi. Una fiesta que también es la misma fecha, pero en esta, la gran diferencia es que ahora va a ser una fiesta católica. Muy bien, chicos, ingresamos todos al mismo link, por favor, para poder realizar lo que son las actividades. No demoren, por favor. Los espero.